Bruselas quiere que los países europeos compartan el gas si Rusia decide cortarles el suministro. La Comisión Europea pretende aprobar a mediados de mayo un plan con el que todos los países europeos compartan el gas en caso de que Rusia decida cortarles el suministro. Algo que parece inminente. El gas ruso tiene una gran dependencia de todos los países europeos de él como podemos observar en este mapa ya que en muchos países su única fuente de gas es la procedente de este país. Por este motivo desde Europa pretenden imponer una alternativa para que todos los países compartan la energía y en especial aquellos que tienen un suministro adicional al ruso como es el caso de España. Si la situación continúa empeorando podría llegar a darse incluso un racionamiento energético. Por este motivo todos los países europeos están trabajando ya para reducir el consumo de gas ante una inminente corte del suministro ruso.